Salimos a preguntarle a mujeres y hombres sobre el valor de la mujer. ¿Quieren ver qué es lo que respondieron? Vamos a ver. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Inglantina González. Amiga, ya menos se nos acerca el Día de la Mujer. ¿Para ti qué significó tiene la mujer? Pues la mujer es para todo, ¿no? Porque pues, te das de cuenta, tenemos dos hijos, hacemos el aseo en la casa, vemos al esposo, a los niños, o sea, todo es algo muy hermoso ser mujer. ¿Crees que todas las mujeres deben ser emprendedoras en este momento del Día de la Mujer? ¿O en cualquier día? Así es, sí, en todo momento siempre hay que ser emprendedoras, vender lo que puedas, sin descuidar a tu familia, claro. ¿Por qué sí se debe ser emprendedora? Pues porque a veces el esposo no tiene los recursos para darte, y pues tú tienes que salir adelante, apoyarlo, como buena esposa. ¿Qué valor tú le darías a la mujer? Como mujeres, como monclovenses, como que él parte, todos son mujeres. ¿En qué valor tú le darías? Yo le diría a la mujer que ella se quiera primero, se ame, ame a su familia, y sobre todas las cosas, ame a Dios, y pueda seguir ella siendo lo que ella es. O sea, una mujer leal y una mujer luchadora, como las monclovenses que somos. Bueno, amigas, ¿cómo se llama? Beatriz Vázquez. Se acerca el Día Internacional de la Mujer, ¿qué valor le das o te das tú misma como mujer? Yo valgo porque soy ser humano, porque como cualquier persona, por lo que damos, por lo que hacemos. ¿Por qué crees tú que se le debe dar el valor a ustedes como mujeres, y como tú y como todas las demás? Por lo mismo, porque lo merecemos, porque somos seres humanos, que valemos como cualquier persona, como hombre, mujer, lo que sea. Amigo, ¿cómo te llamas? David Sembrano. Amigo, ¿qué valor le das tú a las mujeres? Todo el valor. Pues de ahí venimos. Y pues, sin la mujer no se puede vivir. Amigo, ¿tú por qué crees que se le va a dar el valor, o más valor, a las mujeres? Pues porque es la persona que le da la vida a uno. Porque como te vuelvo a repetir, si la mujer no... Si éramos como papel, no sería lo mismo. Buenas, amigos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Luis Hurtado Hoff. Amigo, ¿qué valor le das tú a las mujeres? Le puedo decir que es un valor de 110, por así decirlo, con el mayor respeto que se merecen, más que nada. Se me hacen una... Una persona más que respetar, porque más que nada son como una familia para mí. Por ejemplo, su mamá, la hermana, la tía, el hermano. Para mí sería más que nada respetarlos, porque son una persona que... Pues más que nada es familia que todos tenemos. ¿Por qué crees tú que se le va a dar más valor a la mujer en esos tiempos? Más que nada ahorita está el feminicismo, la marcha y demás, porque el hombre está en ese plan de que quiere ser mayor que la mujer, quiere emprender más poder. Hola amiga, ¿cómo se llama usted? Norma Angélica Barrón. ¿Qué valor le das tú a las mujeres? Oh, pues uno como mujer tiene mucho valor, porque no es que seamos la cabeza de un hogar, sino que somos un pilar muy esencial para una familia, puesto que nosotros apoyamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, y muchas veces tenemos que trabajar para apoyar la economía. Entonces, desde ahí tiene mucho valor la mujer. ¿Por qué en esos tiempos tan difíciles o fáciles se les debe dar más valor a las mujeres? Pues más en estos tiempos difíciles, porque como te digo, muchas tienen que salir a trabajar, y muchas que eran amas de casa y que tenían la comodidad de su hogar y de sus hijos, pues tienen que apoyar la economía debido a la pandemia que se nos vino, que hubo muchos reajustes, entonces pues tienen que trabajar ellas también. ¿Por qué tú crees que se les debe dar más valor a las mujeres en esos tiempos? Por ser mujer, y pues somos fuertes, ¿verdad?, del hogar y trabajamos. ¿Qué significa para ti ser mujer, como tú y como muchos más? Pues significa, pues igual, ¿verdad?, ser mujer y somos los que sacamos el hogar adelante a los hijos, ¿verdad? Y pues somos los que más trabajamos. Amigo, ¿cómo te llamas? Javier. Amigo, ¿qué significa para ti las mujeres? Las mujeres, para mí significa, no sé, personas que son muy amables y gentiles y cariñosas. ¿Por qué en esos tiempos se les debe dar más valor a las mujeres? Porque, pues sí las sobrevaloran mucho, o las infravaloran también, depende de la persona, porque no todos las tratan igual y también deberían de ser mejor tratadas porque, pues, también son humanos y se lo merecen. Giselle. ¿Qué valor le das tú a las mujeres el día de hoy? Bueno, pues principalmente, ya sea como mi madre, mis abuelas, mi hija, este, pues me imagino que es el valor que se les debe dar a todos, o más bien que todos le deben de dar en conjunto a la mujer, este, pues, más que todo valorar qué es lo que tienen, saber el respeto que se les debe de dar, perdón. Ay, perdón, es que ando un poquito cansada, como ando jugando con mi niña. Y, este, pero sí, más que todo, pues, más que todo, como hoy, Día Internacional de la Mujer, pues, eso es lo que, lo que se, 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 bueno, se establece. Más que todo el respeto y el valor hacia la mujer. Este, pues, yo como mujer que soy, pues, es lo que, lo que busco, ¿verdad? Es un valor, es un respeto, de, tanto como de los hombres, como de las mujeres, en conjunto de todas las personas que nos rodean. ¿Por qué tú crees que en estos tiempos fáciles y difíciles al mismo tiempo se les debe dar valor más a la mujer? Porque hacemos un esfuerzo sobrehumano, tanto como, bueno, yo me, 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 en este, ¿cómo se puede decir? Pues, sí, en este, en este concepto, que soy madre soltera, en concepto, pues, de que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar por nuestros hijos, por nuestra, por nuestra mamá, por nuestros hermanos, por nuestra familia, en ese, en ese aspecto, pues, es como, como más se debe de valorar en esos tiempos a la mujer. Porque no solamente buscan, este, cómo apoyar a la pareja, sino también, este, cómo poder sobresalir y poder seguir ayudando y sobresalir a la familia, sobresacar a la familia adelante. ¿Qué consejo le das ahorita a todas las mujeres de Monclovense, de todas partes, tú como mujer emprendedora que eres, qué consejo le darías o qué tips le darías a las mujeres que se rinden, de repente se recaen y se tuercen y de repente se quiebran otra vez y vuelven a levantarse, qué consejo le das? Pues, que no lo hagan, simplemente que, que se fijen quiénes son, que se pongan sobre un espejo, se fijen en ese espejo qué es lo que tienen enfrente y simplemente que, que se valoren. Ese es, más que todo, el valor hacia uno mismo, el amor propio hacia uno mismo, es, es más que todo eso. ¿Y usted, qué opina sobre el valor de la mujer? Soy Richie Briseño. En las cámaras, Edgar Eriano, hoy Coahuila. ¡Gracias!